En el centro de la formación de tu persona, te lo voy a demostrar. Aquí lo vamos a decir, de Bequito, como hombrecito legal. Aquí lo vamos a hacer por bien hecho. Y creo que te quiero mucho, muy bien. Le pido un favor al güero, que por favor, cuando vaya con el 17 de los planes que yo le pido, José Trinidad Martínez Pasalagua, el exdiputado local y líder de transportistas en Michoacán, aceptó que tanto él como el exsecretario de gobierno de ese estado, Jesús Reina, son quienes aparecen en el video difundido por las autodefensas, donde sostienen una reunión conservando Comez Latuta, líder de los Caballeros Templarios. Martínez Pasalagua, a quien la Procuraduría General de la República detuvo para investigar, por presuntos nexos contemplarios, dijo que la reunión con Latuta y el exsecretario de gobierno de Michoacán se realizó en septiembre u octubre de 2011 en Tumbiscatío. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva, Martínez Pasalagua afirmó que fue llevado contra su voluntad al encuentro con el líder de los Caballeros Templarios. Además, dijo que se trató de un encuentro rápido con un tono amenazante. Latuta quería influir en las elecciones de diputados y presidentes municipales. Explicó que él no llegó junto a Jesús Reina y dijo desconocer si al exsecretario de gobierno de Michoacán también lo llevaron a la fuerza. El 13 de abril, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada liberó a Martínez Pasalagua por falta de elementos, quien declaró varias horas en esa dependencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!